Rack, stand, go Tengo mucha ganas de comerte la boca Tengo mucha ganas de comerte la boca Tengo mucha ganas de comerte la boca Quiero mucha ganas de comerte la boca Tengo ¡Gracias! 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 Mami, sé que a ti te gusta que te pones loca cuando me subo cuerpo tengo buena boca no hay idea ya sé que a ti te gusta que te pones detrás que te se ve hasta el piso pero en la oscuridad y con la fuerza una sorrir ¡Gracias! Tengo muchas ganas de comerte la boca 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 Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.